El camino más seguro es el camino más difícil, es el que han tenido que transitar ustedes, el que han tenido que peregrinar ustedes, pero es el camino más importante, el que deja huella, el que nos interesa a todos transitar. Yo quiero, de alguna manera, sintetizar esto en el cambio cultural que está teniendo la provincia de San Juan. El cambio cultural es que la sociedad reconozca que al deportista hay que acompañarlo, en las buenas y en las no tan buenas también, que el gobierno sepa que una planificación deportiva necesita recursos, que no le estamos quitando nada a nadie. Cuando se discutía si un techado, una cancha, una infraestructura deportiva la que fuese, era quitar derechos o era agregar derechos. Yo siempre pensé que trabajar en este camino, que es seguro, pero que es difícil, era trabajar en un camino que iba a dejar una estela de logros para ustedes, para nosotros, pero fundamentalmente para las venideras generaciones. Y esa discusión está zanjada en San Juan, esa discusión está absolutamente terminada en San Juan, porque se puede discutir algo, se puede discutir si la organización, si hubo una entrada más, si podíamos, no sé, haber puesto la valla más allá o más acá, o si había que abrir antes las puertas. Pero ya no se discute que tiene que haber un camino y una planificación que significa apoyo al deportista, trabajo conjunto con los dirigentes, la construcción de infraestructura, porque sin infraestructura tampoco hay deporte, y la llegada de eventos, porque eso tracciona también, tracciona el ánimo de los deportistas, tracciona el ánimo de quienes quieren ser deportistas, y también tracciona la economía. Fíjense cuántos logros de un solo hecho. Yo estoy orgulloso de ustedes, yo estoy orgulloso de las cosas que San Juan ha logrado, ha mostrado, ha conseguido, ha proyectado. San Juan hoy es una plaza deportiva en Argentina y es una plaza deportiva en el mundo también. Hay millones de hogares en el mundo que ven imágenes de San Juan, que nos ven a nosotros, y que si no nos ven a nosotros en el rostro, con el solo hecho de ver la provincia y de las cosas que hemos logrado, nos están viendo a nosotros, nos están viendo a ustedes, que es lo que nos interesa, en definitiva, que puedan mirar desde el mundo hacia San Juan. El mayor de los éxitos vienen enormes desafíos. Felicitaciones y gracias por confiar en nosotros. Nosotros confiamos ciegamente en ustedes.